Muy buenas noches, bienvenidos un día más al canal y bueno, decía un sabio, la mejor forma de conseguir la realización personal es dedicarse a metas desinteresadas. A ver, yo estoy relativamente de acuerdo en ello, pero sí que es cierto que cuando te das a los demás de forma desinteresada y los objetivos se cumplen o se van cumpliendo, la satisfacción personal es enorme, es brutal. Se están cumpliendo poco a poco objetivos de uno de los proyectos que presenta a la comunidad de ayuda, desinteresada totalmente. Y ahora vamos a ver cuál es. Yo creo que, bueno, los que habéis compartido parte de él, creo que sabéis a lo que me refiero. Pero hay que seguir, hay que seguir, evidentemente, el camino no es fácil, las cosas no se consiguen de la noche a la mañana, pero, oye, el que va poniendo un granito aquí, un granito allá, joder, creo que al final conseguirlo, el que la sigue la consigue, eso está claro, y eso es en todo. Hay momentos en los que hay que hacer trabajo de hormiga, hay momentos en los que puedes avanzar un poquito más, ¿vale? Pero bueno, al final las cosas van saliendo. Bueno, sin libertad de pensamiento, la libertad de expresión no sirve de nada. Todos sabéis, yo creo que ya a estas alturas sabéis de la nueva ley que se ha aprobado, de, bueno, pues sobre todo, en mi caso no afecta porque yo soy un micro-youtuber, soy un mini-youtuber, un proyecto de youtuber, cosas de esas, yo que sé, no sé. Como decirlo, tampoco quiero ser youtuber, evidentemente, a mí no me da nada de comer. Pero, pero sí que es cierto que ciertos influencers y demás, pues van a estar muy supeditados a un único pensamiento. Con lo cual, no vas a tener libertad de expresión y, aunque la tuvieras, no sirve de nada. ¿Por qué? Por mucho que tú digas cosas, si quien está más arriba te pisotea, al final dices, joder, ¿para qué me voy a jugar todo lo que he ganado, todo lo que gano, todo lo que tengo por la libertad de decir lo que yo quiera? Es muy fuerte estar diciendo esto en pleno siglo XXI, en España, después de lo que ya hemos pasado anteriormente. Y gracias precisamente a la gente que critica lo que hemos pasado anteriormente de forma tan apabullante. A ver, lo que criticamos todos, pero hay gente como son los luchadores. Para mí son todos una panda de hijos de la grandísima puta, y lo digo bien alto. Y me da igual, me la pela. En fin, vamos a ir a lo que importa. A las satisfacciones, vamos a ir a Bitcoin, que está haciendo una figura y me apetece que haga otra. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Bueno, a ver, que tengo yo la ventana aquí un poquito chunguilla, de haberla estado moveteando por el computador. Bueno, Bitcoin, 23.910, 12, 15, bueno, ahí está. Después de normal, después de, lo habéis dado en el corto, a ver, que llegamos a una zona de sobreviviente importante, tenemos que retroceder y luego ya volveremos a seguir avanzando. A ver de qué manera seguimos avanzando. Pero, primero, primero y lo más importante es lo siguiente. Atentos al audio que os pongo. Muy atentos, por favor, al audio que os pongo. Sí, bonita. Estoy embarazando. Gracias al granito de arena que habéis puesto todos. No puedo ni hablar. Bueno, pues resulta que Emma se ha quedado por fin. Ha conseguido quedarse embarazada. Gracias a ese granito de aremana que, bueno, que ponemos todos. Ya nos, ya le he dicho cuando pueda, cuando esté más tranquila que nos mande un vídeo de ella. Y, además, fijaros que este, de algunos días atrás, hablé con ella, me mandé un vídeo y no lo puse, porque, bueno, como estaba con COVID, dije, bueno, espérate a ver si pasa y tal. Y estaba la cosa un poco complicada, ¿no? Estoy con COVID y me parece que tengo faltas y tal. Y lo hemos conseguido. Chicos, vamos a ser tíos de momento. Parece que la cosa va a buen término. Y, pues, gracias al GoFundMe que hicimos, este crowdfunding, que todos juntos, más lo que le llegó vía títer, pues, oye, ha podido hacer esa, ese, pues eso, donde pongo el ojo, pongo la probeta y, oye, mira, pues se ha quedado embarazada. Fantástica noticia. Creo que es maravilloso. A mí estas cosas son las que me emocionan y por las que valen muchas veces hacer las cosas, aunque haya alguno que se enfadase conmigo por opinar distinto. Pero, bueno, haya cada uno. En fin, si alguien quiere poner su granito de arena, os pongo por aquí debajo el link. ¿Por qué? Porque ya sabéis que sacar una criatura, una mamá sola, no es solamente el hecho de dar a luz. Hay muchas más cosas detrás. No llegamos al objetivo. Ya dije que si llegábamos al objetivo, sortearía un curso. Y vuelvo a repetir, es algo que jamás haría, ¿vale? Un curso. Pero si llegamos a ese objetivo, lo sortearé. En fin, aquí está una meta conseguida muy satisfactoria. Vamos a por las siguientes. Por cierto, hablando de metas, que sepáis que quedan solamente unos días para el canal VIP, para clases particulares, el curso de una forma o de otra, todos los scripts. Podéis obtenerlos con un descuento importante. Hoy día 8 quedan dos o tres días nada más. Venga, Bitcoin. Bitcoin está haciendo una figurita súper mega guay. ¿Qué puede estar haciendo? ¿Qué puede estar haciendo? Bueno, de momento ha tocado la EMA 20, ha rechazado al alza. Bien, esto es, bueno, ya le tocaba baja frena. Estaba muy desgastado el RSI en rango horario. Pero cuidado. Vamos a ver qué es lo que nos marca la próxima subida, si hace algún tipo de divergencia bajista. O, o, vamos a ver que la figura que a mí me apetece es la siguiente. Vamos a marcar una zona, ¿vale? Primero, para que veáis por qué se puede dar la figura que a mí me apetece. Bueno, desde aquí, vamos a marcar desde este punto, para probar todo esto. Ha sido una zona de soporte, 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 resistencia, 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 resistencia. Y la hemos pasado. ¿Qué se debe pasar cuando una zona tan importante la rompemos, aunque sea en gráfico de una hora? Pues que la volvemos a testear. ¿Y qué me apetece a mí? A mí lo que me apetece, sinceramente, ya veremos luego lo que se da o lo que no se da. Y es lo siguiente, es hacer lo que está haciendo, bajar, volver a subir, un poquito más, crear divergencia en RSI, y hacer esto. Eso es lo que a mí me apetece, lo que yo no sé si lo va a hacer Bedami, que no, que no va a hacer ningún puto caso, ¿vale? Y que seguramente nos iremos a la zona de 24,700, 24,800. No lo sé, ¿vale? No lo tengo muy claro. ¿Por qué? Pues porque, igual que en todo este tiempo contamos con el análisis técnico, no nos tenemos que olvidar nunca de la parte fundamental. La parte fundamental de la economía y de la economía global, que está bastante jodida. ¿Qué va a pasar el miércoles? El viernes tenemos el IPC en Estados Unidos. El IPC es un poquito chungo, aunque, aunque la última vez que dimos IPC no pasó nada. ¿Por qué? Porque la FED fue muy light. Entonces posiblemente den una noticia de IPC, ese día tengamos un poquito de bamboleo, y aquí paz y después gloria. Pero, pero, y estas son las que no molan cuando te dan una noticia en viernes. ¿Qué pasa el viernes? Que nos dan el PIB de Estados Unidos. Y si la cosa se pone chunga, a lo mejor sí que tenemos volatilidad. Entonces, yo creo que de una forma o de otra, miércoles y viernes con noticias de este tipo, podremos tener bastante volatilidad, máxima estando en puntos en los que estamos. Bueno, pues una sobrecompra importante en una hora, ya hemos corregido un poquito. En cuatro horas, estábamos llegando, y bueno, vamos corrigiendo otro poquito, ya veremos a ver qué pasa de aquí al viernes. Y en diario estamos muy bien, tenemos margen de sobra para hacer lo que nos dé la gana, pero no nos olvidemos, que se nos olvida muy rápido, quizás demasiado rápido, la memoria histórica solamente vale para algunas cosas, y es que estamos todavía en mercado bajista. Estamos en cripto invierno, en pleno cripto invierno. Y hay algo que yo no entiendo, yo no lo entiendo. Esta zona, bastante más amplia y con bastante más movimiento, incluso llegando a una zona importante, esta, que no llega a nada, y esta, que es más pequeñita que esta. ¿Por qué se le está dando tanta importancia a esta zona y ya nos vamos para arriba y ya va a ser esto la hostia? Es que no me entra en la cabeza, de verdad, que yo creo que el ser humano no aprende ni a bofetar. Cuidado, porque todavía esto no ha terminado, ni mucho menos. Que está bien, que está guay, sí, está bonito. Las cosas como son, un rebote. Si no llegamos a la zona de los Ruslain, a la zona del soporte perdido, es una zona amplia, que podemos ir hasta incluso la mecha de los 26.800. No vamos a ir a ningún lado, exactamente igual que pasó aquí, que no llegamos ni siquiera a estas mechas que hubo aquí. Y aquí sí llegamos, pero tampoco hicimos gran cosa y nos fuimos al carajo. El volumen tal cual está no me gusta demasiado. Hay mucha, está habiendo bastante distribución a pesar de los pesares. Que sí, que evidentemente volvemos a lo de siempre. Todo esto, que está en rojo, que han ido soltando poquito a poquito, lo ha comprado alguien, por supuesto que sí. En eso estoy totalmente de acuerdo. Pero, todo este movimiento, ¿quién lo está generando? Lo están generando los minoristas y los delfinitos. Ballenas, no. Ballenas no hay. Y ese es el problema. ¿Vale? Que a lo mejor las ballenas se unen posteriormente. Están esperando a lo mejor una claudicación real del mercado, que yo no he visto todavía por ningún lado. Bueno, puede ser. Pero de verdad, no os olvidéis, no os olvidéis ni de lejos, que seguimos en un mercado bajista. Bueno, cuidado con esto. Bien. Dicho esto, me apetece mucho esa M, doble techo, pum, pum, y para abajo. Uno más alto que otro. De tal forma que el RSI, bueno, pues sea un poquito más bajito y tengamos una connotación negativa. Pero creo que es pronto y creo que en realidad lo que quiere hacer es terminar de hacer esta corrección después de esta subida y irse a la parte superior del canal. ¿Qué posible corrección tenemos? Pues bueno, ahora que ya parece ser que sí hemos frenado, pues desde estos mínimos que arrancamos hasta estos máximos, podemos tener justo en la zona de soporte, esa zona más interesante para hacer una compra a Golden Pocket y un poquito por debajo la Pro en una especie de pinchazo. Puede ser que se dé, puede ser que sí, puede ser que no. Pero, viendo el objetivo donde lo tenemos, yo creo que es muy probable que la zona de 0.38 de todo el movimiento sea la que nos impulse nuevamente hacia arriba. Ya veremos. De momento tenemos que terminar de perder la zona rojita. Aquí, que no la voy a terminar de perder. Y a lo mejor sigue para arriba. Ya veremos. No hay que hacer... Es complicado, ¿no? Está muy fuerte. La verdad es que está muy, muy fuerte. Que siga así, bueno. Si al final lo que queremos es que suba. Si todo sube, nuestros valores suben. Y la figurita que tenemos es muy interesante porque es el pajarito que muchas veces digo. Que veis que tenemos esto por aquí, su cabecita y esto por aquí. Tenemos que terminar de hacerlo en la parte aproximadamente de los 24.800, ¿vale? Más o menos. A partir de ahí... Vamos a ver que en un momento llegamos de mercado y si este pajarito va a ser algo positivo para seguir o nos va a mandar al carajo como pasa muy a menudo. En esta gráfica, no. Pero en esta veo que tengo aquí una línea. ¿Veis esta línea roja que tengo yo aquí? ¿Qué es esa línea roja que tengo yo ahí? Pues muy sencilla. Es la parte inferior, ¿vale? De estos mínimos. Este mínimo, este mínimo, este mínimo. Y vamos a ir a topar. Ahí. Con esta línea de tendencia. Es una línea de tendencia complicadilla. Aunque ya hemos pasado esta, esta otra es incluso si cabe más. Entonces, bueno, vamos a ver. Pero el mercado tiene fuerza. Yo creo que este TP1 que marcamos, que más o menos marca esa zona, es interesante y creo que podemos llegar a él. Si no llegamos, pues bueno, tampoco pasa nada. Pero a mí la falla de la parte inferior del canal me da que sí que vamos a llegar. Y que posteriormente podremos llegar a los 28. Vamos a ver qué tropezones nos dan esta semana con las noticias y qué tal son. Por otra parte, Ethereum está haciéndolo bastante, bastante bien. Creo, creo, hay que tener en cuenta varias cosas con Ethereum. Estamos llegando y estamos en plena zona de resistencia. ¿Vale? Aquí fue donde hizo los pinchitos. Estamos intentando pasarlo. Esta zona no se queda aquí, sino que llega hasta la zona aproximadamente de los 1.936. Y bueno, vamos a ver que yo creo que la media de 200 nos volverá a mandar al carajo. Tener en cuenta que desde aquí, desde los 4.800, fijaros lo rápido que perdimos todo. Desde los 3.500, fijaros a qué velocidad hemos llegado a bajar a los 900. Y fijaros que nos hemos recuperado. Hemos hecho un 100% prácticamente. Bueno, yo creo que sí, prácticamente. O sea, si vamos desde aquí, que tenemos el mínimo, 103%. Entonces, es posible, cabe la posibilidad de que estemos ya agotando un poquito el vaso. ¿Vale? Cuidado. Bueno, lo que haga Ethereum lo hará Bitcoin. Por otra parte, el total market va bastante bien. Hemos hecho una cosa importantísima. Y este máximo lo hemos sobrepasado, aunque estamos intentando terminar de romperlo. A ver si llegamos al menos a la zona de los 1.16. Este apoyo que hubo aquí estaría bastante bien. Y nos impulsaría, y lo que yo digo, sobre todo el colchón de otoño, que es importante la dominancia de Bitcoin. Hoy, como Bitcoin ha recuperado lo que ha recuperado, bueno, pues lleva dos días rebotando un poquitito. Después de tocar la línea que teníamos marcada, vamos a ver si hay suerte y se nos viene a la parte de abajo. Cosa que le daría bastante cuerda a las altcoins. El Twitter, pues bueno, sigue bajando su dominancia. Eso es bueno. Pero el dinero se sigue manteniendo en el ecosistema. Importante. Vamos a marcar esta zona de Twitter. Desde aquí hasta aquí. ¿Vale? Todo esto en confluencia con la media de 200 debe de ser una zona de soporte en la que ya sí, quizás haga algo. ¿Vale? Quizás haga algo. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal termina de tocar en estos próximos días aquí. Y luego puede rebotar. Volver a caer, rebotar. Y puede coincidir además con IPC. Bajamos, Producto Interés Bruto. Bajamos, rompemos. Y ya vamos a ver qué pasa. No sé lo que pasará. Pero bueno, estamos llegando a puntos en todo. Puntos de tensión. ¿Vale? Puntos de tensión. En cuanto al oro. Importantísimo lo que está pasando hoy. ¿Vale? Rompiendo y cerrando por encima de la media de 50. Con un poquito más claridad de lo que hizo aquí. Sí que es cierto aquí. Salió y volvió a entrar. Vamos a ver si aquí ya mañana va por la media de 100. Y bueno, podemos empezar a cerrar esa cosilla que nos queda por ahí pendiente. En cuanto a altcoins y NJ. Pues bueno, ha hecho un poquito de movimiento. No demasiado. Yo creo que va a seguir al alza. Vamos a darle aquí en el lado positivo. En el lado negativo. Tenemos por aquí velas. Que no sé qué velas son. Porque como hay varias. Pues con Tether, con Tendbitrex. Bueno, los cortos de Bitcoin. 6.16. Siguen bajando. Ayer bajaron. Hoy bajaron otro poquito. Mañana creo que bajarán otro poquito. Y a partir de aquí, cuidadito. ¿Vale? Cuidadito. Hoy es lunes. Mañana martes. Todavía nos puede dar margen. Y a partir del miércoles pueden empezar a subir con aquello del IPC. ¿Vale? Y además coinciden. Va coincidiendo un poquito todo en el aspecto técnico. Con el aspecto, las noticias fundamentales. Recordar que es el miércoles a las 2 y media de la tarde. Cuando darán esos datos. En el lado positivo, ¿qué tenemos? De parte, pues GRT. Un 15% prácticamente. Idex, tres cuartas de lo mismo. Neblio, un 13.45. Muy bien. Fijaros que parecía que iba a hacer un recorte. Y que va. Sigue estremiendo lo de Neblio. Es increíble. Pero esperábamos. Neblio suele funcionar así. Cuando se pone a subir. No hay que lo pare. Flow Block. También un 11%. Muy bien. Recuperando ahí la media de 100. El objetivo que hemos estado viendo prácticamente en todas en estos días. Una vez que llegó la media de 100. Ahora tendrá que hacer banderita, reposo. Intentar ir a por la media de 200. Que coincidirá con estos máximos que tenemos en la zona de un centavo de dólar. A ver qué tal sigue ese progreso. Una importante que tenemos en cartera. Cadena. Ay, Dios mío. Cadena 2.30. Ya la tenemos justo en la línea que teníamos marcada. ¿Vale? No es una línea que está por casualidad. ¿Vale? Es una línea que es este máximo que marcó aquí. Aquí también lo marcó antes de volver a subir. Y bueno. Pues aquí también fue resistencia. Aquí una vez pasado fue apoyo. Resistencia. Me voy para abajo. Y ahora la estamos atacando. Vamos a ver si somos capaces. Pero no sé el gas que le quedará. Todavía me puede dar un latigazo. Intentar conseguir esos máximos relativos anteriores. Con la media de 200. Igual que nuevamente. Creo que va a ser la que en todos los aspectos. Y en todos los valores. Nos dé una colleja. Y nos mande a la realidad otra vez. Si llegamos a ella. Bienvenido sea. Posiblemente. Yo os lo aviso. Lo que tengo en cartera de cadena. Que lo metimos en la cartera que estamos haciendo. A ver si la. Así. Si hago los deberes. Y la vemos mañana o pasado. Posiblemente. Si llega a una zona aproximadamente 3. Venda. Venda. Recupero liquidez. Y volveremos a hacer la compra más abajo. Más adelante. Habrá gente que diga. Bueno. Pues yo no lo quiero vender. Porque quiero aguantarlo. Porque tal. Bueno. Yo. No soy un creyente del hall. Ya lo sabéis. Aunque sin que siempre mantengo algo guardadito. Haya cada uno. Cada uno que haga lo que quiera. Vale. Yo simplemente os digo. Lo que yo hago. Como yo opero. Y. Pues si os sirve de. De guía. O si a alguno le ayuda. Pues fantástico. Dos también muy bien. Un siete y pico por ciento. Rompiendo también la media de cien. Mismo esquema. Exactamente igual. One. One. Todavía está un poquito verde. Le falta romper la zona. De los. 0.26. 8. Para intentar ir a por la media de cien. O sea que esa está todavía un poquito virgen. Que más tenemos por aquí. Trías. Igual. Mismo esquema. Exactamente igual. Veis que están todas yendo al mismo esquema. Ya está en la media de cien. Ocean Protocol. Tenemos por aquí. Rune. Por ejemplo. Igual. Veis. Media de cien. Y además coincidiendo ya con esta zona de resistencia. Antiguo soporte. Tocó. 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 Y aquí tocó. También es una zona súper importante. A ver si es capaz de pasarla. Tiene margen de sobra para intentar ir arriba. Ir a por la media de doscientos. Que. Como irá bajando. Pues posiblemente coincida con estos máximos relativos anteriores. En la zona de 3.79. Y bueno. Pues así. Un montón de ellas. ¿Vale? Tenemos la Solanas. Tenemos Alice. Tenemos Rose. Tenemos muchas. Haciendo cositas. Los FTTs. Inclusive. También. Ahí van. Recuperándose de su suelo. Ya han pasado la media de cien. Fijaros. Como han pasado la media de cien. Se apoyaron. Y ahora van a por la de doscientos. Y es un poquito. Lo que tienen que hacer. Y lo que posiblemente. Hagan. Prácticamente todos. Si nos siguen dando margen. A lo largo de este mes de agosto. Que tiene. Sigue teniendo muy buena pinta. En todos los aspectos. Así que poco más. Vamos a terminar con Bitcoin. Que. Como está. Vamos a ponernos en una hora. Para ver un poquito mejor. Que narices quiere hacer. Vamos a quitar el pajarito. Que he pintado por aquí. Espérate. Que si no hago así. Tac a tas. Bueno. Pues está. Eso. El pinchito que ha hecho en la. En la EMA 20. Y está aquí tonteando. A ver si. Escapa. Sube. Baja. Sube. Baja. Indecisión. Ahora mismo. Bien. Pues bueno. Os recuerdo ese objetivo. Que hemos cumplido. Primera parte. Primera parte. Con EMA. Y si alguno quiere. Os dejo por aquí el link. Para intentar. Seguir adelante con ello. Y si podemos mejorarlo. Pues. Todo lo que sea. Mejorar una posición. No. Pues la vamos a mejorar. Venga chicos y chicas. Como digo siempre. Invertir con mucha cotela. Guardar un poquito de liquidez. Y que la paciencia. Os acompañe. Chao. 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 Chao.